hola amigos bienvenidos a esta su página y como ven en esta ocasión nos vamos a trasladar directamente para la bellísima población de san andrés sautla un lugar lleno de tradiciones costumbres con un clima muy agradable habitado de mucha flora fauna que poco a poco estaremos viendo entonces les recomiendo que no se despeguen y nos acompañen para disfrutar de una bellísima tradición que año con año se celebra aquí y sorprende a propios y extraños así que vamos a disfrutarlo juntos bueno amigos pues hemos llegado aquí a san andrés sautla entonces vamos a hacer un pequeño recorrido para pues ir en este caso a al domicilio donde nos invitaron donde se supone que están lo que son las las cofradías todo eso vamos a conocer un poquito más de lo que es esta tradición hoy precisamente va a ser un una calenda en honor a pues al dulce nombre de jesús en la festividad estamos llegando aquí pues el equipo de nikito sanji haciéndose presente nos vamos a ver un poquito de esta tradición ok amigos esto que les estoy enfocando es algo que como que nos llamó la atención porque es un representativo de todo lo que está aquí adornado en la capillita aquí con los ramales y todo eso acerca de la imagen es que todo casi son puros decorados de guajolote por la festividad pues se supone que el lunes va a ser este el tradicional caldo de guajolote y aquí en el fondo pues tenemos la la imagen la imagen representativa del dulce nombre de jesús pues es la imagen aquí la que veneran aquí en sautla un representativo de de jesús niños se puede decir a una edad aproximada de unos 10 12 años bueno pues nos hemos trasladado directamente ya hasta la iglesia donde esté ahora sí que pobladores han transportado las ramas de manzanita que van a ocupar para hacer los los arreglos para por así que la la iglesia ramas de manzanita pues aquí les vamos a enfocar un poco de lo que el florista y sus ayudantes el equipo con que lo conforman andan haciendo la magia la magia que que va a dejar va a plasmar en en el nicho de la de la imagen aquí en la iglesia hola que tal amigos estamos aquí con david es un diseñador floral aquí de la región de aquí de sautla es la primera vez que estamos aquí es vamos a estar en ese caso es que el evento la la fiesta que fiesta es el dulce nombre niño de jesús y precisamente desde ayer creo que comenzó ayer empezó a ver cuéntame qué es lo que ahorita van a hacer con todos estos arreglos que que flores están ocupando mira ahorita estamos ocupando mira ahorita estamos ocupando bueno todo empezó desde ayer no ayer este acabamos de adornar el arco del niño este no sé si ya fueron a checar el arco está adornado ahorita vamos a adornar la capilla que es la iglesia principal de sautla y le voy a hacer el arco a donde está el niño desde ahorita estoy ocupando que es el la flor principal ahorita es el isianto ahorita no lo tengo es este es el isianto que es la esto es como se llama como la rosa blandesa es esta pero o sea el acompañamiento va como la margarita el dólar que es el follaje este laguito que es el follaje este vamos a adornar la capilla y la iglesia la capilla y la iglesia ahorita lo que estoy viendo que ocupan ustedes este un tipo que de ramas ah esas ramas o sea aquí es conocido como manzanita pues aquí en el pueblo pero si en muchos estados o si vas a México en el estado de México es como pingüica 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 ok es un diseño diferente yo en lo personal no había visto este esa forma de hacer ese decorado lo hacen más que nada aquí en sautla por la temporada por la fiesta no lo que pasa que este diseño o sea ya ya o sea es como cada año los diseños se van diseñando por ejemplo por ejemplo yo en el trabajo mi trabajo es como que checar que es lo que el diseño va saliendo cada año y trabajar un poco de lo que tenemos aquí en sautla no aquí mucho nosotros tenemos mucho la pingüica la manzanita que le dicen entonces este que no es mejor este ocupar lo que tienes aquí en el pueblo como la cungüipa como tanto el dólar no no el dólar se da mucho aquí con las ramas de manzanito en este caso tuya con el decorado no como que tiempo crees que se lleva todo esto este si claro somos varios incluso tengo trabajando a las compañeras a mi esposa a los compañeros somos varios lo que pasa es que esto si es trabajoso este pues si te llevas un tiempo o sea nosotros estamos a hacer este 12 colgantes si nos vamos a llevar como cada colgante lleva como alrededor de hora a hora y media pues son detallosos este pues si siempre se necesita un equipo un equipo para trabajar para hacer las cosas porque mientras yo le hago el diseño ellos me van este haciendo la mecánica la mecánica es muy importante porque es el mas es el mas trabajoso pues en hacer la base en poner el oasis otro que limpia la flor otro que limpia los follajes todo eso pues causa trabajo dime a ver que tan laborioso es tu trabajo que estas haciendo ahorita aquí pues bueno laborioso pues no es es solamente pues cortar los follajes para pasarle lo que es este para que termine continúe lo que es el arreglo de lo que es este lo que esta trabajando y ya de ahí pues ya bueno nos dedicamos a limpiarle la flor a cortarle las pues si el follaje para que lo vaya a decorar no 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 es laborioso nada mas es cuestión de ya el le toma ahí la medida que le vaya a poner ok muchas gracias pues vamos a continuar aquí con ellos pues siguen haciendo ahora si que todo esto lo que es ya mas que nada el decorado que va a hacer en la iglesia pero ya la mera fiesta es el mero mero lunes el mero mero lunes el mero mero lunes todo lo mecánico ahí ya y y y y y y y y bueno pues ya estamos aquí en la iglesia de San Andrés Sautla con una vista panorámica así que para que ustedes vean lo que es estar aquí en Sautla disfrutar de sus paisajes estar aquí en la parroquia y fíjense que esta parroquia data del siglo XVI fue fundada en 1853 y esta parroquia se ahora si que en el principio se dedicó a la santificación de sus files y a la promoción de la fe cristiana la parroquia se se componía de una iglesia una escuela para niños y una casa de huéspedes que por lo regular para albergar a los viajeros al igual que tiene una biblioteca y una granja al paso de los años pues como ustedes saben todo lo material tiende a a sufrir algunas este rupturas o algo pues en el año de 1912 la parroquia fue remodelada y ampliada y en estos momentos pues así es como luce disfruten este panorama esta belleza los montes de aquí de Sautla y ahora los invito para que escuchemos juntos como hacen una invitación aquí en el pueblo de modo para que se hagan presentes para disfrutar de este evento vamos a escucharlo juntos a las 9 de las 4.30 de la tarde y nos vemos en nuestro templo católico a todas las mujeres saltecas para que nos acompañen de sus canastas de flores de los niños para que porten sus carritos abernados a todas las mujeres y así todos queremos participar en nuestra festividad dedicada al marzo de otros ejercicios no olvides que es esta tonta y cordial invitación que hace la pez gradía del rincho en nombre de Sautla hace una tonta y cordial invitación al pueblo de Sautla para que participen en el gran candidato de flores que se realizará hoy viernes 19 de enero a partir de las 4.30 de la tarde iniciando en nuestro templo católico a todas las mejores saltecas para que nos acompañen de sus canastas de flores de los niños para que porten sus carritos abernados y así todos queremos participar en nuestra festividad dedicada al rincho en nombre de Sautla y así esperamos atentamente la patradía del rincho en nombre de Sautla pues bueno aquí de nuevas cuentas regresamos aquí al domicilio donde hace un momento partimos para ir a ver cómo cómo hacían los arreglos para la iglesia pero en esta ocasión nos vamos a meter hasta la cocina aquí con las con las señoras las que dan esa magia en la comida ellas son las que las partícipes de este magno evento esta fiesta que año con año se celebra y me sorprende cómo tienen esa hermandad esa ese respeto que se tiene uno al otro que se llaman de tío tía que por lo regular todo eso lo encontramos aquí en los pueblos de aquí de Oaxaca para que pues vayan ustedes conociendo en las diferentes localidades que pueden asistir verán ese mismo actor bueno pues aquí algunos integrantes de la cofradía van a pasar a disfrutar de de unos sagrados alimentos que pues nosotros yo así que pues les agradecemos bastante igual nos hicieron la invitación les vamos a disfrutar de un amarillo de res junto con ellos y ya posteriormente nos iremos caminando desde aquí hasta la entrada principal de sautla para recibir a la banda y comenzar con el recorrido para para irnos a a la siguiente capilla si te creo eh esa emoción con todo ese amor con todo ese respeto a los niños le estamos pidiendo a él que ya vamos a salir y pues que nos eche su bendición que nos permita que todo esto empiece a fluir como nosotros lo planteamos y que así concluyamos pues ya nos vamos y que nos eche la bendición pues vamos y vamos a caminar este rápido porque tres y media estamos ahí pero para nosotros a laulla para nosotros a laulla el niño el niño ¡Bravo! ¡Ahora sí, vámonos! ¡Achale, rápido! ¡Ja, ja, ja! Pues así es como comienzan su partida los integrantes de la cofradía, pues le parece que Nos dirigimos prácticamente porque yo me incluyo Que nos vamos ahora si que caminando A la entrada principal de Saucla Aquí todos se despiden Deseándoles que tengan ahora si que Un excelente regreso Porque pues si la caminada si es larga Entonces el sol está todo lo que da Eso si no hay duda Pero pues vamos ahora si que con toda la fe Con todas esas ganas Ese gusto más que nada Y con la devoción que los mismos pobladores Le tienen aquí al dulce nombre de Jesús Entonces los invito para que nos acompañen Y pues vamos con esta larga caminada Bueno pues hemos llegado aquí al punto donde Se va a hacer el recibimiento a la banda Y pues de aquí se va a partir Para ir a una de las copillas Estar con los otros integrantes de la cofradía Música 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 ¡Gracias! 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 Estamos llegando ya casi a la siguiente capilla, donde igual vendieran la misma imagen, al mismo santo y pues vamos a guardar un poco de silencio porque pues allí en ese lugar se van a dar sus agradecimientos, sus bendiciones y pues con el debido respeto. Vamos a escucharlo. ... para tener esos sentimientos que tenemos esa pierna, ¿no? Y que pues sólo entre nosotros haya con realidad, es cierto, ¿no? Creo que nos va a suceder porque todos tenemos la sensación, ¿no? Nuestra pierna, ¿no? Y de terminar alguna cosa, como nos pasa, una vez que una vez tomamos de la postre ya, hoy, pues ya llegó la hora, ya nos vamos, porque vamos a agenear con ese gran compito que todos vamos a disfrutar. Nos vamos a pasar mandando... Vaya la calda! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a disfrutarlo amigos. Gracias. 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 Música. Baile. Algabaría. Colorido. Estar entre los canastos. Entre las diferentes figuras. Como son los guajolotes. Pues ya uno se contagia aquí. Y ahora sí. Tanto propios y extraños visitantes. Los mismos pobladores. Estar aquí en la calenda. Pues ya saben que es algo representativo de aquí de Oaxaca. Que nos enmarca por todas las calles. Y pues ahora sí que nos queda otra más que disfrutarlo. Porque pues si todo esto contagia. Que nos enmarca por las tendencia. Hay que hacer más que disfrutarlo. No. No. Bueno pues ya aquí Después de un largo recorrido Estar aquí en pleno calorón Ya vamos llegando aquí a la iglesia A la parroquia de San Andrés Autla Donde pues Ambas cofradías Igual Un nuevo agradecimiento Nuevamente Cada cofradía Se va a regresar para Sus domicilios donde partieron Y ya más tarde Posteriormente pues Van a partir para dirigirse Nuevamente aquí a la iglesia para comenzar La calenda de luces Pues bueno amigos Aquí seguimos Después de un rato Justo de haber ido a descansar El recorrido si fue largo Nuevamente comenzamos Comenzamos y ya Seguimos aquí con las Diferentes calles Miren ya todos bien entrados Con la emoción Miren ya todos bien Miren ya todos bien ¡Suscríbete al canal! Y así se disfruta, así es el ambiente aquí en Southland Las mujeres ya saben, vienen entradas con esa adrenalina de querer sentir lo que es quemar un torito Y todo eso se disfruta antes, antes de llegar aquí a la iglesia Imagínense lo que espera todavía frente a la parroquia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches Todos aquellos con todo respeto es esto los que se están conectando aquí mira un recorrido para nuestra bellísima iglesia de aquí de Southland Así que todos con el debido respeto Nada más para llevárselos Así que a todos aquellos Que no están aquí en estos momentos A lo mejor dentro de su población Tan fuera Pero pues Llevarles el recuerdo Ya saben, su servidor Claro que sí, mi buen amigo Mármol Es la primera vez que ingresamos aquí A la iglesia de San Andrés Aucla Con todo el respeto lo estamos haciendo Más que nada para Y hace un momento estuvimos haciendo Si es cierto Maridinos Hace un rato estuvimos Cuando estaban haciendo precisamente Estos arreglos Que más tarde lo podrán disfrutar En la página de su servidor Ya saben Lo pueden seguir en Youtube Y así Así quedó adornado Así quedó adornado Así está bellísimo La iglesia Así es ¿Cuánto te vas a quedar? No, no, no. Depende de hace un rato que todo se fue hecho con ramitos de manzana. Manzana, 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 todo así no recuerdo bien. Gracias a Dios que todavía la señal la tenemos. Pues mi buen amigo mármol, ya te están llegando los recuerdos. De aquí que fuiste ese apóstol hace años, sí, en Nueva York. Me imagino que son diferentes las iglesias, diferentes... Pues cada lugar tiene diferentes, algún detalle, algo que los diferencia de otros. Bueno, pues después de un recorrido aquí por la parroquia de San Andrés Sautla. Estamos ya en el palacio municipal de aquí, de la población. Donde las cofradías han pasado a ver aquí al cabildo municipal para expresarles el agradecimiento. Unas breves palabras, donde los asistentes están a la espera de que nuevamente bajen. Y pues aquí todo esto es una repartición de mezcal, de curados. Conocimos... Yo también... Atenez... ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bueno, aquí el ambiente continúa y como ven, toda esa alegría, el frío no se siente Pero pues no nos queremos despedir sin antes darles un agradecimiento a todos y a cada uno de ustedes Pues por darnos ese espacio, espero se suscriban, sigan la página Y pues de parte del equipo de Nikitos Ángeles enviamos un fuerte abrazo, bendiciones, cuídense y nos vemos para la próxima ¡Gracias!